Vivencias Vida sana La columna del doctor Ricardo Velasco En Vivencias Muy buenas tardes Ricardo, muy bienvenido Está bastante lindo, la verdad que hipotermia con este día pero de noche va a refrescar Sí, sí, además en realidad fue elegido por lo que se esperaba que era un tipo polar que se venía que iba a temperaturas bajo cero y este tema que parece un poco de chiste es un tema muy importante porque de repente nosotros escuchamos en un informativo encuentran fallecida una persona, presuntamente murió por hipotermia ¿Qué es la hipotermia? Y quedamos en eso y decimos, pero hipotermia pero en este país que se muere alguien por hipotermia si no, vemos ahora en Rusia que de repente en pleno verano tienen la misma temperatura que acá y sin embargo no se mueren de hipotermia A ver, ¿por qué? Dime, la hipotermia es todo aquello que nos lleve la temperatura por debajo de los 35 grados O sea, hipo es bajo, termia es temperatura, baja temperatura Se considera hipotermia todo lo que sea la medición que nos da por debajo de 35 grados Ahora, ¿cuáles son las causas? Bueno, ahí están, pueden ser múltiples y no es lo mismo una hipotermia leve a una hipotermia severa Claro, pero además las clasificaciones son en base a la temperatura corporal y en base al tiempo que puede llevar esto No es lo mismo, es decir, yo en una época dábamos unos cursos a la gente que se embarcaba Sí, sí Que salían en la pesca, que se embarcaban Y entonces allí es un tema de profesional Claro ¿Por qué? Porque un tripulante, tú fíjese que se llega a caer al agua Sí El mar tiene en esta temperatura, ahora anda en los 8 o 9 grados Sí La transferencia térmica de 36 grados que tenemos nosotros a 8 grados O sea, una persona que se cae al agua, que está mojado La supervivencia depende del tiempo de rescate Claro Entonces ahí se transfiere, o sea, baja la temperatura y ahí es donde la cosa se puede agravar En definitiva, ¿la hipotermia qué es? Bueno, es la baja de temperatura por debajo de 35 grados Ahora, ¿qué causas? ¿Cuáles son los síntomas, digamos? Bueno, nosotros muchas veces decimos Ah, me parece que estoy con frío, estoy en una hipotermia ¿Pero por qué? Porque estoy en la primera fase La primera fase es cuando tenemos las manos frías Las manos pálidas Las manos, hablamos extremidades Manos, dedos, pálidas, frías Los pies también Los pies, claro, todas las extremidades Sí Fíjate que la circulación parte toda del corazón Claro El centro neurálgico, digamos, es el corazón De ahí es donde parte la sangre Y es donde a su vez El sistema homeostático, el sistema autónomo Es el que nos mantiene la temperatura estable Claro En nuestro interior siempre hay 37 grados Esto es imprescindible Para que las funciones biológicas se cumplan Se agreguemos hormonas El corazón funcione bien El hígado funcione bien En fin, todos los órganos necesitan una temperatura estable Y cuando estas extremidades empezamos a sentir frío ¿Qué es un signo de alerta? ¿Qué tenemos que hacer? Claro, en principio, por eso En principio, en la primera etapa de una hipotermia leve Que para nosotros estoy muerto de frío, estoy horrible Es cuando estamos con extremidades frías Inclusive un cambio de coloración A veces hay gente que le quedan como no permanente Pero enrojecidas o medio violáceas de frío Sí, de frío Inclusive podemos llegar a hacer chuchos de frío Claro Empezamos a temblor ¿El temblor qué es? El temblor es la respuesta orgánica Que tenemos para evitar la pérdida de temperatura Tenemos la piel de gallina Claro, la piel erizada La piel erizada Justamente, es otra defensa que tiene el organismo Para contraer las microestructuras de la piel Para disminuir la exposición hacia el medio externo Claro O sea, es una forma que se está defendiendo Y los chuchos es la actividad muscular Porque sabemos que la actividad muscular genera calor Claro Entonces, es la forma que el organismo está tratando de defenderse De evitar esa baja temperatura Entonces, bueno, cuando estas causas que nos llevan a la misma Que pueden ser múltiples y los agravantes pueden ser múltiples Si no logramos revertir esa causa Pasamos a la etapa siguiente Ya no es leve, es más moderada Ya es moderado Todavía en estas dos no hay riesgo de vida No hay riesgo vital Vamos a notar que tenemos entumecimiento Probablemente dolor Probablemente dolor o anestesiado en la punta de las extremidades Tenemos un andar tosco Estamos como nubilados, medio mareados Como que no podemos razonar correctamente Esta es la hipotermia moderada La temperatura aquí anda entre los 33 y 32 grados 33 y 32 grados Es cuando están en esta etapa una hipotermia moderada Por supuesto que en este caso estamos con conocimiento Si el paciente está sin conocimiento Se habla de que hay un agravamiento Ya sería grave Ya es un signo de agravamiento Digo todas estas etapas Porque nos parece que nosotros hemos pasado a hipotermia Hemos llegado a tener frío Difícilmente podamos tener hipotermia Los que estamos más o menos en la ciudad Los que estamos más o menos alimentados ¿Y por qué reitero esto? Porque hay varios factores que influyen en la llegada de hipotermia ¿Cuáles son los factores de riesgo? Ahí está, que influyen ¿Qué hacen que la persona sufra hipotermia? Bueno, los factores de riesgo Primero, la desnutrición No es lo mismo una persona que esté bien alimentada Que tenga su panículo adiposo O sea, su grasita Que nos aila del medio exterior La alimentación No es lo mismo una persona que tenga una glicemia normal Que esté en hipoglicemia O sea, una persona que esté desnutrida Que esté mal comido, mal alimentado ese día Más de la desnutrición crónica Claro Si esa paciente ingiere alcohol Sí, o cualquier capaz de sustancia Porque a veces tenemos un poco la idea De aquello del perro del San Bernardo Que venía con el... ¿Te acuerdas siempre? Sí, sí Para los que rescataban con un baloncito que tenía ron Sí Eso es de cuento Porque en realidad... No hace entrar el calor el alcohol No, el alcohol está contraindicado Ah, mirá De hecho, el alcohol produce una vasodilatación Que nos genera una sensación como de calor Pero en realidad no se enfría más rápidamente Viste que hay gente que dice Me voy a tomar algo para entrar en calor Bueno, pero además... Entonces está mal eso Todos tenemos el concepto del perro San Bernardo Con el bandecito de ron Y que a los esquiadores Sí, sí Lo rescatan y le dan una copita de ron caliente Y con eso entra en el cuerpo No, con eso lo termina matando O sea que para entrar en calor Siempre es una bebida caliente Lo que hay que tomar La bebida es tibias y azucaradas Porque ¿qué es lo que nos está pasando? Caliente tampoco ¿Qué es lo que nos está pasando? Nuestro organismo necesita calorías Porque la actividad muscular esa quema glucosa Capaz con buen chocolate Bueno, ahí te lo sigo Ahí vamos bien Y no dietético Y no dietético Y con bastante azúcar Ahí está Y bien cargado Y líquidos azucarados, tibios Capaz que si alguien está con frío Lo podemos invitar a que tome un rico chocolate Está bien, está bien Está buena la idea Está buena la idea Está bien, está bien En realidad el chocolate En las tropas que se daban Es porque era una fuente calórica De rápida absorción Claro O sea, no les daban chocolate Porque sí Y qué rico que es un chocolate caliente Bueno, primero no tiene rechazo Después el cacao se absorbe rápidamente Tiene buena tolerancia Y bueno, ya te digo No hay rechazo Si yo te doy una barrita de cereal o de azúcar Por ahí tiene la misma potencia calórica Pero por ahí no te gusta En cambio del chocolate Difícilmente encuentres alguien que no le guste Difícilmente una taza de chocolate De alguien que no lo quiera tomar ¿No? ¿Y qué hay respecto a como factor de riesgo El tema de la edad avanzada O de los casos de los niños pequeños también? Bueno, los factores de riesgo son varios Sí La gente de edad avanzada Hablamos La división clásica de arriba de 65 años Ahora hablamos arriba de los 75 Ahora ya son avanzadas más grandes Claro, la gente mayor realmente Tiene una mala regulación de su temperatura Entre otras cosas porque tiene En general se asocia a una deficiente alimentación Se asocia a un deficiente estado físico Claro Y la aparición o no de enfermedades crónicas O sea que nos lleva a que la gente mayor En realidad tenga El adulto mayor Tenga un riesgo aumentado Claro Lo mismo pasa con los niños Chiquitos Los niños cuanto más chicos La distermia se produce más fácil A los pediatras siempre decíamos En el caso de los bebés ¿Cómo tengo que abrigar a mi hijo? Porque a veces la madre tiene frío Abre al nene Claro Señora, un saquito más que usted Eso me acuerdo Porque siempre lo decían Los viejos profesores Y me pareció Y realmente Tiene fundamento hasta científico O sea que a un bebé Si tú te pones un saquito Porque tenés frío Le pones dos Exactamente Le pones un saquito más Y con eso Está cubierto Tampoco es que el niño Tenga que tener Una hipertemperatura Claro Porque va a transpirar Y no es este ¿Hasta qué edad se considera? No, por debajo Hasta los cuatro años El bebé en el primer año Es cuando es más sensible Es más sensible Hasta los cuatro el riesgo Y el primer año es el más sensible Claro Sí, dime No, te iba a preguntar Se me ocurrió esto Pensando Gente que probablemente Se está levantando De una gripe Viste que después de una gripe Uno queda como débil Como cansado O sea Y tuviste que de pronto Tomar antibiótico Puede ser que la persona Que está saliendo De una gripe Sienta más frío O llegar a una hipotermia Pero capaz No, no Pero que tiene La regulación De la temperatura La tiene tocada Porque aparte Cuando cruzamos Un proceso viral O bacteriano Nosotros quemamos Muchas energías Quemamos muchas calorías Quemamos proteínas Consumimos muchas cosas Otro de los factores De agravamiento Por ejemplo O factores predisponentes Es el agotamiento físico El cansancio A veces el agotamiento físico Es un factor Puede estar bien nutrida La persona Pero el agotamiento Hace que sea más fácil Por ejemplo Vemos gente Haciendo actividad física En la mañana En la mañana Que están bien frías Tu ves gente Haciendo actividad física El agotamiento ese Más el generar Obviamente La actividad física Genera actividad muscular Actividad muscular Hace que genere calor El organismo Quiere enfriar ese organismo Por lo tanto Transpiramos Claro Las prendas de ropa Se nos van mojando Y después recibimos El aire frío Sobre las prendas mojadas Claro Entonces nos provoca El fenómeno contrario Que es una hipotermia Y una hipotermia Que muchas veces Va en agudo La gente que se dedica Al running Los que se dedican De verdad Tú vas a ver Que corren con gorro Y con guantes Claro Nunca descuidan Las extremidades Las extremidades Claro Porque si bien Aparentemente Hay un poco de calor Eso nos lleva A un enfriamiento Y muy rápido O sea que Todo tiene un poder O sea todas las actividades De pronto Que tú a veces decís Este es bueno Caminar Y todo En esta época Se aconseja hacerlo Con un gorro Y guantes Claro Claro Cuando la temperatura La diferencia De temperatura exterior Es muy importante Hay que ir protegido Y no se olviden De que la cabeza Se pierde un 15% En el adulto En los niños Llega a un 30% De la superficie corporal Claro O sea que es una muy buena Fuente de pérdida De calor Y las manos también Porque viste que las manos Las extremidades Por supuesto hablamos De las extremidades ¿Cómo cambia de pronto Cuando uno Tiene una capucha puesta Pero está sin guantes? El ponerse unos guantes Sí, sí, claro Porque la sangre En la periferia Se va enfriando Y después va La sangre más fría Hacia el interior Claro Entonces esto Es lo que nos provoca El enfriamiento Y bueno Es una especie De radiador Que tenemos Claro Y tú decías también Que otro de los riesgos Era la gente Que consumía alcohol Sí ¿Qué pasa con la gente Que consume droga? Cualquier tipo de droga También También se incluye Todas las drogas Entre otras cosas Una nos provocan Vasodilatación Y otra nos disminuyen Los sentidos Entonces Podemos llegar A bloquear Hasta La defensa Que hacemos Contra el frío Entonces El alcohol Y las drogas Están contraindicados De hecho En el tratamiento De la hipotermia Prácticamente No se usan drogas Se usan drogas En un centro médico Y a unas dosis Muy especiales Claro En un centro médico Por ejemplo Usamos sueros Salinos Y tibios Ni siquiera calientes Claro Ni siquiera calientes Porque Otra cosa Que no se debe hacer Porque acá Está bueno A ver Qué es lo que hay que hacer Y lo que no Hay que hacer Claro Una cosa Que no hay que hacer Que también se ve En las películas O lo vemos Como cultura popular Frotar el paciente Ah no Eso que lo froto Que la espalda Que para que entre en calor De ninguna manera Pero de ninguna manera El paciente debe estar Debe estar aquí Debe estar abrigado Debe estar seco Debe estar En una fuente cálida Pero no Pegado a una estufa Porque tampoco El calor Muy Y por qué frotar Y por qué frotar Porque el frotar Lo que estimula La circulación Y nos hace Que la sangre Que está Enfriada Digamos Más fría Fluya rápidamente Hacia el centro Del organismo Y me enfría Todo el organismo Ajá O sea El organismo Reestablece Poco a poco Sus mecanismos Y entonces Esto lleva Va subiendo Mirá Se usa en la medicina Sobre todo en la cirugía cardíaca Y en algún tipo de cirugía Se usa la hipotermia controlada Se va bajando la temperatura A razón de un grado por hora Y eso baja los metabolismo Si yo lo quiero aumentar Tengo que aumentarlo también A nivel de un grado por hora Porque eso hace que el organismo Se vaya adaptando El funcionamiento del mismo Y supone Se me ocurre pensar Viste que a veces Nos quedamos quietos Y generalmente Que pasa por ejemplo Con un día como hoy Uno se queda adentro quieto Y de repente Hay gente que nos está escuchando Entre la casa Y dice Que hace un frío horrible Claro Y salen Y afuera está precioso Es verdad La falta de actividad física Es otro factor de riesgo Claro ¿A quién se asocia? A la gente mayor Porque no camina Para disfrutar No, pero si estás en una oficina Trabajando O bien Con una computadora No podés moverte Estás sentado La falta de actividad física La quietud Es otro fenómeno Que no estimula la circulación ¿Y qué se aconseja? Por ejemplo Si yo estoy quieta Trabajando con la computadora Y tengo los pies helados Pon una bolsita De esas de semillas No, no hay problema No hay problema Una fuente de calor Que nos dé calor No está mal No está mal eso Porque estamos hablando De hipotermia leve Nosotros lo que tenemos Es frío Acá no confundamos hipotermia Con frío Con frío No, no Si yo tengo las manos frías Tengo los pies fríos Tengo frío Claro No es lo mismo No es lo mismo No estoy cursando Esto es totalmente reversible Claro ¿Ya? Pongo los pies en agua caliente O me doy un baño caliente Y se me pasó Un baño caliente Claro Y se me pasó Porque estimó la circulación Pero estamos hablando Que la temperatura mía Llegó a 35 grados Claro O a 34 Cuando estoy en extremo La temperatura Digamos De gravedad Primero Partamos de una idea Por debajo de 28 grados Hay riesgo vital En cualquier momento Se produce un paro cardíaco Bueno Es muy importante Lo que estás diciendo Si te parece Sí Hacemos una breve pausa Mientras quedan abiertas Las líneas de comunicación Y después de la pausa Seguimos a ver Cuando bajan los 28 grados A ver qué hacemos Qué grave es Y cómo enfrentar Cuando una persona Llegó a este estado De gravedad Con la hipotermia Continuamos Con la columna De vida sana Del doctor Ricardo Velasco Hablando hoy De la hipotermia Y nos fuimos a la pausa Ricardo En el caso de Decíamos que un paciente Estuviera con una hipotermia grave Y que ya hubiera pasado Por debajo de los 28 grados ¿Qué sucede? ¿Cómo hay que tratarlo? ¿Qué medidas hay que tomar? Un paciente Que está En el entorno 28 o 27 grados Tiene un altísimo riesgo De hacer un paro cardíaco Un paro cardíaco ¿Por qué? Porque el metabolismo Digamos El metabolismo Cardíaco El metabolismo del corazón Se ve Muy Muy tocado Por la baja temperatura Y hace que La fibra cardíaca Funcione Defectuosamente Pero además El sistema De conducción Cardíaco Produce lo que se llama Una etapa De Digamos De alteración Del ritmo cardíaco Yo quiero explicarlo sencillo Y a veces Lo complico Cuando lo quiero explicar sencillo Pero Se produce una arritmia Claro Porque el sistema De conducción Del ritmo cardíaco Se ve alterado también Entre otras cosas Por la Por la temperatura Por la Por el metabolismo Claro Entonces Un paciente Que está en 27 28 grados Tiene un altísimo riesgo Es un paciente Que hay que tratarlo Es un paciente Que debe estar A quietud Porque si yo Lo muevo Lo estimulo El concepto ese Lo masajeo Le muevo las piernas Para que entre en calor Fluye muchísima sangre De la periferia Más fría Hacia el centro O sea Yo Como siempre digo Apago un incendio Con nasta Claro Porque enfrío más Ese organismo Entonces Acá hay que dejar Que el organismo Vaya restableciendo Su temperatura Muy lentamente Claro Porque donde yo acelere Donde yo quiera mover Esta persona Donde yo Lo que produce Lo que me puede producir Seguramente Va a ser una Este Una arritmia cardíaca Y un paro cardíaco Si encuentro Esta paciente Si el paciente Está consciente Es decir Yo lo tengo que estimular Tratar de que el paciente Esté despierto El paciente despierto Colabora Y nos da una señal Claro Nos da las señales Que nos van Indicando Indicando En que etapa Está Si el paciente Está inconsciente Debo tenerlo Lo más Aquietud Posible Abrigado Si tiene Prendas mojadas Por ejemplo Sacárselas Sacárselas Ya sea por Transpiración O porque está En Por lluvia O porque fue un naufragio Y lo estamos rescatando Debemos retirarle Las prendas mojadas Y ponerle La ropa seca Ponerle la ropa seca Ahí lo tapamos Con mantas Vuelvo a decir No lo frotamos No lo frotamos Porque eso estimularía La circulación Y volcaría El gran torrente De sangre Más fría Hacia el centro Del cuerpo Y eso Y respiración Boca a boca Es necesario Ahí está Si el paciente Llegamos en una etapa Donde la arritmia cardíaca Nos llevó A un paro cardíaco Ahí ya Debemos Dejar de preocuparnos No dejar de preocuparnos Pero la prioridad Pasa por restablecer El arritmo cardíaco Claro Ahí hablamos De masaje cardíaco Y de respiración Boca a boca Ah masaje también Porque acá Lo que tenemos que restablecer Es la circulación Entonces Si bien retiraríamos Al paciente Del sector Donde está frío Si bien Lo deberíamos Vestir con Bueno Debemos estimular Ese corazón Claro Entonces Una cosa El paciente Está consciente Sabemos que Si está consciente Obviamente un paro cardíaco No tiene Claro Si el paciente Está inconsciente Buscamos los signos vitales Signos vitales Aunque sean leves Va a estar en hipotensión O sea una presión Muy baja Un pulso muy fino Se toman en la muñeca O en Se trata de tomar Cuanto más cerca del corazón El pulso va a ser más nítido Más nítido Seguramente Si tú lo logras Localizar en la muñeca Bárbaro Pero normalmente No tomamos en la yugular Porque es una arteria Más importante Y es más fácil Son las carótidas En realidad Las carótidas Claro Este Es un pulso más fácil De encontrar De encontrar Si no escultamos Directamente el corazón Claro Si no queremos Estar en contacto Físicamente Con el paciente El pulso carotidio Es un buen indicador Claro Si hay un pulso Ya sea Si encontramos El radial No hay ningún problema Sabemos que el carotidio Va a estar Cualquier arteria Nos va a servir Sí, sí, sí Así que en ese sentido No hay problema No hay problema Yo te decía Voy a compartir Algunos mensajes Que llegaron El primer mensaje Dice ¿Cómo pudieron sobrevivir Los de los Andes En un clima tan frío? Te manda saludos Silvia Después nos preguntan ¿Por qué en los países nórdicos Se consume alcohol Para combatir el frío? Felicitaciones Marcelo Y otro mensaje más Nos dice En Europa acostumbran a tomar vino caliente Para el frío Saludos Mirta Dice La gente que duerme en la calle Es otro mensaje En nuestra ciudad ¿Qué riesgo tienen? Saludos Pedro Bueno, primer cosa Creo que hay dos pacientes Muchas gracias a todos por los mensajes Sí, la verdad que es muy amable Y quiere decir que están Atentos Nos vienen siguiendo Ahí lo dice Inclusive en una pregunta Ya prácticamente se responde En algunos países toman vino caliente Para el frío Sí Estamos hablando de frío No de hipotermia Claro ¿Está? Entonces el alcohol Subjetivamente para el frío Es un cosmético En realidad nos viene bien No para la hipotermia Claro Es decir Yo puedo tomarme Ahora los rusos Toman un montón de vodka Que dicho sea de paso Parece que la vodka Es más que nada Un uso doméstico El gran consumo ahora Es de cerveza Ah, mirá Que tiene una baja gradación alcohólica En realidad son cervezas Por más que tenga Más de 12 grados no tiene Este O sea que El consumo de alcohol No nos favorece El aumentar la temperatura Nos favorece Sacarnos el frío Por la vasodilatación Claro Pero si esto no está acompañado De una ingesta O bien estoy en un ambiente fría Favorece La pérdida de temperatura Y el llegar o no A la hipotermia Claro ¿Queda claro el concepto distinto? Una cosa es el frío Otra cosa es la hipotermia La hipotermia En cuanto a los Andes Bueno Los Andes Por eso es un milagro Entre otras cosas Porque Primero entre ellos Tuvieron que arbitrar Las medidas Para Incluso dormían todos juntos Para generarse calor Claro Porque ¿Cuál es el tema? Esta tarde No es el que más se abriga Sino el que menos calor pierde Hoy por hoy Este Las prendas de abrigo Estaban viendo Hasta los meteorólogos Ahora Hablan cuando Vienen las Olas polares Estas Te hablan A orientarte Hasta cómo debes Vestirte Claro Y es perfecto Es estilo cebolla Varias capas finas De prendas finas Pero en varias capas ¿Por qué? Porque lo que se trata Es de perder Mínimo El mínimo calor posible Claro O sea El calor lo generamos nosotros No me lo genera Una campera Y por ejemplo Las capas Conviene que sea De algodón De lana Claro Las fibras naturales Las fibras naturales Primero Lo posiblemente Más ajustado Contra el cuerpo Es mejor Que sería el algodón Este Después Lo que no deberíamos usar Serían los sintéticos O los sintéticos Lo más externo posible Claro Si el algodón Si la lana Este Pero ya te digo En capas Más que un buzo grueso Este Usar Varias capas finas Claro Y eso Es más eficiente Porque acá el tema Es la eficiencia La eficiencia Siempre vamos a perder calor La otra cosa Si estamos mojados Descartar Una prenda Que está húmeda Claro Porque nos vamos a dedicar A calentar O sea ¿Por qué transpiramos? ¿Qué significa la respiración? Es una reacción Del organismo ¿Está? Las glándulas sudoríparas Se estimulan Cuando hay un aumento De la temperatura A nivel del organismo El hipotálamo Que es el que regula Dice Tengo que enfriar esto Entonces como hago Aumento la frecuencia respiratoria Y estimulo Las glándulas sudoríparas Lo cual me moja En la superficie de piel Y esto hace que Este Pueda dispersar Mejor la temperatura Claro Por eso también Debe ser tan importante Por esto también Que estás explicando Cuando una persona Hace deporte Y queda Transpira Mucho Y más en esta época Que hace frío Cambiarse enseguida La ropa Claro Es lo que decís vos Que no quedarse mojado Pero es que vamos a ver Los deportistas profesionales Ustedes Fíjense Porque por más dry fit Que te pongas Transpirás igual Y queda mojada la ropa Exactamente Las prendas inteligentes Lo que hacen Es captar la transpiración Y digamos Llevarlo a la capa más exterior Para que no esté en contacto Pero de cualquier manera No evita que haya que cambiarse De prenda Claro Es decir Ustedes van a ver Deportistas profesionales Los futbolistas No lo dejan jugar con gorro Pero sí con guantes En clima frío Se juegan con guantes Claro ¿Está? Juegan con calzas Ah eso sí Y con buzos también Y con buzos Porque por ahí Disminuir la exposición Al frío Al frío Claro, claro Entonces es importante El tema de mantenernos seco El cuidado Como decías vos también De los niños De las personas adultas mayores ¿No? Y también No, y un aviso No, y un aviso que me olvidaba De pasarte por el deportista Es importante mantener Una buena hidratación Ajá La hidratación colabora Con la temperatura Para mantener Para mantener Cuando estamos deshidratados En realidad perdemos En realidad perdemos masa líquida Al perder líquido Eso disminuye En la bolemia En el volumen de sangre Que tenemos en la circulación Claro Como lo que nos calentamos Es la sangre Si tengo menos volumen Va a demorar más en calentar Porque viste que hay gente Que comete el error O suele pensar Que no hay que tomar líquido Mientras se hace ejercicio Y lo toman antes o después O sea que mientras hacemos ejercicio Podemos Necesitamos hidratarnos Claro No es ni antes ni después Primero, la gente Ese concepto lo tiene Porque yo Pero viste que es un concepto Que está arraigado Claro, porque yo Me peso después de hacer ejercicio Y bajé dos kilos Ah Adelgacé Entonces si tomo el líquido Me engaño de la balanza Claro Porque cuando perdí En una hora de actividad Dos kilos Lo que perdí fue el líquido No fue grasa Claro Entonces eso lo voy a necesitar Reponer Claro Entonces tengo que hidratarme Cuando voy perdiendo el líquido Lo tengo que ir reponiendo Claro Eso es el ABC Es el ABC O sea los conceptos esos De que quiero engañar la balanza Engañarme a mí mismo Claro Porque en algún momento Lo voy a reponer Y si va a estar sufriendo Mi riñones Mi aparato cardiovascular Este El sistema endócrino ¿Está? Y hasta el sistema respiratorio Claro ¿Está? Porque voy a tener menos bolemia Y todo esto se nos va a alterar Significativamente ¿Qué te parece? Podemos repasar nuevamente Los signos y los síntomas De la hipotermia Te invito a hacer una breve pausa Y luego de la pausa Los repasamos Así nos queda claro Y qué medidas toma Continuamos aquí en vivencias Con el doctor Ricardo Velasco En su columna Vida sana Y me decías Ricardo Y me decías Ricardo Cuando nos fuimos ahora A la pausa Que un paciente Que está cursando Una hipotermia Que no es indicado Darle ningún analgésico Con cafeína ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Porque justamente Como son estimulantes Estimulantes centrales Estimulan el catabolismo El metabolismo Y en realidad Nos producen una quema De las pocas energías Que tenemos Claro Del poco glucógeno Glucosa que tenemos En el organismo Estimula el quemarlo Esto Y entonces Es como que Nos estamos quedando Sin leña Sin combustible Claro De alguna manera Eso está contraindicado La otra cosa La gente que está Hablando de medicación Con antidepresivos Con psicofármacos Tiene cierta tendencia También a la hipotermia A la hipotermia Por el propio metabolismo Que tienen estos medicamentos Claro Entonces Son razones de cuidado Digamos Son pacientes Que van aumentando riesgos Claro Y hay que cuidarlos más Y hay que cuidarlos exactamente También yo pensaba Perdón Cuando decís eso En un niño chico Que además de eso Que decís un abrigo más Que un niño chico De repente se queda jugando Lo dejas que salga Porque quiere jugar afuera Y hay que ser muy cuidadoso También en el tiempo de exposición Porque la primera etapa Esta etapa del frío Que es lo que consultan Los pacientes Los que nos están diciendo ahora Toman alcohol Porque se sacan el frío El niño en el juego Prioriza el juego Claro Porque esos son síntomas Que son subjetivos Tú podés tener frío Acá a 17 grados Y para mí puede estar agradable Claro En realidad Nos vamos a enfriar los dos Seguramente la temperatura De los dos va a ir bajando Y tú empiezas a tener síntomas Mucho antes que yo Claro O al revés El niño si prioriza el juego Se distrae Claro Entonces puede terminar Debutando en una hipoglicemia Y en una hipotermia Por eso hay que ser cuidadoso El niño por ejemplo Corrió, transpiró Y él no siente frío Él no siente nada Está jugando Claro Prioriza el juego Entonces ahí es donde los padres Tienen que estar ¿Para qué? Para cambiarlo Para abrigarlo Claro Para entrarlo en un ambiente cálido Pero sobre todo Quitarle la prenda húmeda Y ponerle una prenda seca Claro Es decir Si no podemos Digamos Darle la calefacción Por lo menos evitar que se enfríe Y eso sí es prioritario Claro Es decir Quitar una prenda húmeda Que esté transpirada Que esté mojada Que se haya mojado con algo Y le ponemos una prenda seca Claro En definitiva En resumen Para hacer un esquema En una hipotermia leve Sí Temperatura Entre los 33 y 35 grados O sea Hipotermia es todo por debajo De 35 grados Claro Hipotermia leve Prácticamente 99% reversible Sensación de extremidades frías Palidez o enrojecimiento de las extremidades Manos, piernas, cabeza, nariz Y todo lo que sean los cartílagos Las orejas Todo por un tema circulatorio Este enfriamiento Este enfriamiento Y la aparición o no De los chuchos de frío Claro Y que es ese temblor Castañeteo en los dientes Sí, sí Hacemos esa Porque esa es una descarga Que hace el organismo A nivel del sistema autónomo Para generarnos calor Claro Estamos tratando Claro De defendernos para Esto es totalmente Entonces cuando se produce la fiebre Se producen los mismos síntomas Claro Cuando uno está con fiebre alta Temblas con el Cuando son los cambios de temperatura Porque se regula el sistema autónomo Claro Por debajo de eso O sea Cuando la temperatura está En 31, 32 grados Ya estamos en una Hipotermia moderada Claro Ya hay entumecimiento Ya tengo dificultad En el movimiento Tengo movimientos torpes Me duelen los músculos Y capaz que hay Síntomas de sobrenoliencia Cesa inclusive el temblor Claro Este Empiezo con una Nubilación mental Sí, sí, sí Estoy como medio dormido Tengo tendencia al sueño Por debajo de 30 grados 29, 28, 27 grados Tengo tendencia al sueño Perder el conocimiento Se hablan de que la hipotermia Es la muerte dulce ¿Por qué? Porque entro en un sopor En una sensación de letargo Donde tengo anestesia O parestesias En los En todos los sectores distales En los miembros En brazos En piernas Donde no me responden ¿Está? Tengo una cierta tendencia Al sueño Al letargo Y ahí pierdo el conocimiento Y seguramente Voy a la etapa siguiente Que es el paro cardíaco O sea Debemos Acá separemos Lo que es el frío Que es la primera etapa De la hipotermia De todas estas etapas De todas estas etapas En todas estas Siempre Básicamente Nosotros encontramos Una persona Que presuntamente Está en hipotermia Abriguémoslo Peremos si está húmedo Tratemos de cambiarle De ropa Para darle prenda seca Llevemos a un lugar Más abrigado No al lado De una estufa Pero un lugar Más abrigado Y coloquemosle Algún tipo de manta Si el paciente Está consciente Le daremos Algún tipo De algo azucarado ¿Está? Tibio y azucarado Tibio y azucarado Y lo dejamos en reposo No lo estamos moviendo No lo estamos No lo masajeamos Por supuesto Por supuesto Que en todos estos casos Al mismo tiempo Estamos llamando Al especialista Que es al médico Que se llamamos En emergencia Para que nos vean Para que valoren El estado general Del paciente Si estamos con un paciente En una hipotermia severa El paciente Está inconsciente Lo primero que hay que Priorizar acá Por supuesto Que tratar de abrigarlo Pero antes que nada Buscar los signos vitales Claro Paciente tiene signos vitales Paciente no los tiene Bueno entonces Ahí tenemos la reanimación El RCP Claro Reanimación cardiopulmonar Una vez que establecimos Un ritmo cardíaco Si lo abrigamos Al paciente Claro Si le digamos Le cambiamos la ropa Hacemos todo lo que sea Prendas flojas Nada que nos cuarte La circulación Claro Sí Porque ya viene con problemas Circulatorios Claro Porque la circulación Está comprometida Claro Entonces Esto es un poco el ABC Cuando Escuchemos en algún noticiero Que dicen Bueno Se encontró una persona En situación de calle Que falleció por hipotermia En general En general está asociado A la ingesta de alcohol Porque para sacarse La sensación de frío Toman alcohol Claro Y toman alcohol En cantidades importantes Sí, sí Eso produce una vasodilatación Y eso aumenta La pérdida de temperatura Claro Al revés De lo que uno creía Bueno Hoy hemos aprendido mucho Ha sido un inmenso placer Este Ricardo Contar con tu presencia Y que nos aclares Tanto De un tema Que es tan propicio De esta época Dada las bajas temperaturas Creo que bueno Capaz que quedó Algún puntito Si no Lo retomaremos En la próxima Porque yo les anunciaba Que este jueves Como he partido Viniste hoy Te cambiamos El día Pero bueno Si no Siempre nos encontramos Aquí contigo Los jueves Muchas cosas Aclararemos Después Si el tema Lo requiere Claro Si quedan Algunas preguntas Algunas preguntas Encantado Porque aparte Este es un tema Que podemos hacer Todos podemos hacer Mucho por todos los demás Bueno Y hoy podemos también Ya si alguien está No con hipotermia Pero si con frío Le podemos convidar Que se tome Un cafecito caliente Un té caliente O un chocolate Un rico chocolate Que está ideal Para tomar un rico chocolate Hacemos una breve pausa Muchísimas gracias Un placer Como siempre Vivencias